Por fin tengo la nueva skin de ochovita, está buenísima Que me llamo RT, pedazo de subnorma Oh, lo siento compañeros, RT el nuevo Brawler Ahora sí, vamos a jugar No, 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 quité eso OCHE, TU MAE NOOOO Oh, sí, vamos Uh, vamos a subir Oh, no, ah Uff, por un momento pensé que ese booster me iba a matar, eh compañeros, lo bueno es que alcancemos... No Qué fuerte quedó el 8bit después de la actualización, eh compañeros Que no me llamo Chovit Escúchale al like de este video, suscríbete y activa la campanita, compañero, porque si no hay un rumor de que se te puede caer la ver...